hola les muestro unos bonitos pasteles para niños este por ejemplo para cuando cumple un año moñito tirantes dorado azul y blanco acá con los tenis ay qué hermoso zapatitos moñito tirantes el color azul predomina aquí por ejemplo es como celeste el nombre del niño también está bonito que se lo pongan aquí tiene como bolitas ay qué bonito pero no siempre puede ser en azul o celeste aquí como en cafecito miren qué hermoso color menta con café miren el osito azul café y blanco muy elegante ahí hasta ni parece un pastel pero que creen si es un pastel y este uy vean qué elegancia estos pueden ser también como para alguien ya más grande que no esté chiquito porque miren no o para quién se les ocurre si este es como para el esposo el novio el hijo los primeros se miraban como para chiquitines hay qué bonitos este muy elegante bellos 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 celeste gris y blanco qué tal hoy vean hoy vean 49 años y con este pastel tan elegante guau aquí verde con tono claro super super cuál fue tu favorito guau y con este pastel tan elegante guau